Bueno, decime hola hola. Hola hola. Estamos en 3, 2, 1. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Hoy una jornada al aire libre una vez más. Les voy a contar una pequeña historia muy rápida porque tampoco quiero que perdamos demasiado tiempo en esta intro. Hace más o menos un mes, mes y medio, hicimos una entrevista con María José Vázquez. Ahora se va a presentar y va a contar quién es. El tema es que hicimos ahí un ensayo y la sacamos en vivo. Oh curiosidad, la entrevista fue volteada en cuestión de 3, 4 días. Con estos censores, el famoso censorship que te dice que estás infringiendo normas comunitarias. ¿Cómo llegamos a esto después de hacer una entrevista en la que prácticamente se habló de economía, se habló de feminismo, se habló de la situación en Argentina respecto a la llegada del gobierno de los hermanos Milley y el desmantelamiento de todas las políticas de cuidado y una manifiesta obscenidad cotidiana contra las trabajadoras, los trabajadores, los más humildes? Bueno, eso cómo infringe las reglas de YouTube y las reglas de Facebook, no lo entendimos. Lo cierto es que el programa se cayó. Quedó el archivo pero no se puede subir. Cada vez que lo subís vuelve a suceder. Entonces vamos a redoblar la apuesta, vamos a hacer la entrevista, a ver si lo vuelven a bajar. Pero esta vez le vamos a hacer unos backups como para que quede circulando. Porque la verdad que el material era muy rico, tenía un montón de datos. Sobre todo ahora que apareció lo del INDEC. Estamos grabando ahora desde que apareció otro informe sobre cómo ha crecido la pobreza en Argentina. Así que quería hacerles esa pequeña intro. Ahora sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, para los que no vieron nada. Para los que no vieron nada. Qué raro que es todo esto. Bueno, soy María José Vázquez. Era la coordinadora del programa Acercar Derechos del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Que nos ocupábamos, digamos, de acompañar a mujeres y diversidades en situación de violencia por motivos de género. Esa era mi función específica hasta no hace mucho tiempo atrás porque quedamos en un limbo que termina mañana, 30 de septiembre. Así que por fin termina porque digo porque ya es una cosa que uno ya no quiere saber más nada. O sea, no estamos pudiendo hacer nada en realidad, pero bueno, ya está. Ya nos cortaron los teléfonos, ya nos dieron de baja virtualmente. Es como que lo apagaron. Cerraron el programa de a poquito. No es que echaron gente y reemplazaron. No, 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 no. Lo fueron echando de a poco, lo fueron vaciando. Y inexplicablemente, sin un criterio que uno pudiera decir, bueno, va a pasar esto. No, nada. Nos estuvieron paseando. Primero nos pasaron al Ministerio de Capital Humano y allá por mayo nos pasaron al Ministerio de Justicia. Y ahora tenemos que estamos trabajando desde el mes de fines de, sí, mediados de junio. Creo que fue que ya efectivamente se hizo el traspaso a justicia. Entonces el contrato que finalizó el anterior, el 30 de junio, se renovó en el Ministerio de Justicia. Pero estamos a 29 de diciembre y todavía no lo firmamos. Hace tres meses que estamos trabajando, perdón, al 30 de septiembre. No, digo, porque tuvimos tantos cambios con los programas, digo, ya veo que piensan que lo estamos haciendo en diciembre. No, no, no. 29 de septiembre. Hoy es 29 de mañana. Y no te llegó de que lo iban a renovar, nada. No, nada. Así que, nada, ya está. O sea, nosotros ya nos vamos por despedidas. Tampoco creemos que nos vayan a pagar estos tres meses que estuvimos trabajando, pero no íbamos a dejar de trabajar. ¿Eso amerita una acción judicial? ¿Eso lo están evaluando? Sí, eso se está trabajando con los gremios y demás, pero la verdad es que con poca expectativa, ¿no? Como siempre, porque hacer un juicio laboral al Estado es patear la pelota para adelante. Entonces te dicen que sí, después lo cobras en 10 años y es todo un desgaste de recursos y de energía que quizá... A mí, por lo menos, no soy partícipe de hacerle un juicio al Estado, digamos. La pagamos entre todos. Eso no es el caso. Entonces, no. Está bueno que vuelvan las políticas. Claro, en algún punto ya lo ven casi como un alivio, o sea, como que termine esto. Sí, no sé si alivio, pero... O sí, en realidad sí, porque es un desgaste mental, es una frustración muy grande porque no tenemos recursos. Entonces, ponerle a las profesionales de los equipos técnicos, que eran abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas, las echaron a todas. Entonces, quedamos muy pocas en algunas provincias nada más. Antes había equipos en todas las provincias, había 59 equipos en todo el país, de estos que te digo interdisciplinarios, de tres profesionales y una coordinadora por provincia. Había compañeras administrativas y, si bien no teníamos una cantidad enorme de recursos, teníamos como para poder ofrecer herramientas, ¿no? Teníamos viáticos y nos teníamos que desplazar, por ejemplo, si teníamos que ir a atender una situación en Loncopue, podíamos hacerlo, digamos. Ahora, el otro programa que teníamos que dar ayuda económica, que era el acompañar, también se cortó, se dejó de pagar de buenas a primeras. Con las, nos habías contado, bueno, yo lo tengo que reiterar, las que seguían a las chicas, a las mujeres, que no tenían dónde ir en el momento de que se iban de la casa. Les podía servir para eso, no era necesario, no era excluyente, no era necesaria una denuncia judicial al respecto. La idea era darle un soporte económico durante seis meses de un salario mínimo vital y móvil y acompañamiento psicosocial al mismo tiempo, justamente como para que ese dinero le pueda servir en su estrategia de independencia, de autosuficiencia. Eso se desmanteló. Eso se desmanteló también. Dicen todo el tiempo que lo van a volver a lanzar, pero ahora dijeron, bueno, que de hecho salió un decreto con la modificación al programa Acompañar, que en vez de seis meses lo reduce a tres. Y ya no me acuerdo qué otra modificación le pusieron. Ah, y ahora exigen una denuncia judicial, en el ámbito judicial, para poder dar ingreso al programa. Que eso nosotros no lo pedíamos. Nos parece como que es una violencia más. Claro, eso es para ralentizar la entrada, o sea, no decirlo eliminamos, pero es cada vez más inaccesible. Es que de hecho tampoco se puso en práctica. Salió el decreto, ponerle como un mes y algo, y nunca nos bajaron una línea de cómo ponerlo en práctica, ni dar ingreso, ni nada, y de hecho nadie lo está cobrando. Hay rumores que parece que el ingreso va a ser a través de ANSES. No sé, antes había convenios con las provincias, con los municipios, que tenían unidades de ingreso para el programa Acompañar, poniendo justamente el equipo interdisciplinario a disposición del acompañamiento. ¿Cuánta gente más o menos quedó afuera, para tener idea de la dimensión? Mira, para que te des una idea, en todo el país se asistieron cerca de 360.000 mujeres con el programa Acompañar. Y quedaron sin pagar, porque estaban ingresadas, pero no habían entrado, digamos, al circuito de pago, 15.000 en todo el país. Acá en Neuquén, esos números se bajan a 3.500 mujeres que llegaron al programa, que acceder al programa, y nos quedaron 256 en el camino, que nunca lo cobraron. Esos números que yo te tiro son a noviembre, y ponerle que los primeros meses del año ingresamos un par más, porque el sistema te lo permitía, y nosotras teníamos el equipo todavía, porque el primer trimestre seguíamos trabajando, y bueno, esos nunca directamente, no entraron nunca al circuito de pago, quedaron ahí. El nivel de desbastación es altísimo, o sea, ya a un nivel insospechado, y esto de la medición del INDEC, estamos en más de la mitad de la población ya es pobre. O sea, vos corregime que sos estadística, es cada vez, no sé si había pasado en otra etapa, incluso teniendo en cuenta los golpes de Estado, pero hay más pobres que gente que no es pobre, digamos, que no había pasado, creo, ya se superan umbrales todo el tiempo. Sí. Son apenas seis meses, siete meses. Sí, de gobierno son ocho meses que parecen, no sé, una eternidad. Pero esta estadística que conocemos del INDEC es de seis meses nada más, pues a julio. Claro, eso iba, son seis, siete meses. Y no tiene en cuenta los alquileres, porque estuve leyendo que puede ser más alto. Exactamente, porque justamente al no haber una regulación ya sobre el mercado de alquileres, porque con la ley base, la ley que había de alquileres se cayó, bueno, no podemos tener un estimativo de cuánto se está pagando en promedio un alquiler, entonces es como para tener un valor de referencia. Y igual la canasta ampliada no lo incluye el gasto de alquiler en vivienda, con lo cual yo creo que debe ser mucho mayor si lo llevamos a términos reales, ¿no? Porque de todos los costos que se... la canasta ampliada, que también incluye transporte, salud, creo que educación también, bueno, no incluye el costo de la vivienda, que es altísimo, digamos, hoy por hoy los alquileres... Estamos hablando casi de un 60, entonces, ¿no? Yo creo que sí, o sea, es difícil tirar un número, pero sí que es más de lo que dice el INDEC seguramente, como siempre, ¿no? Que hay un sesgo que no se puede medir, eso siempre en toda estadística uno tiene un sesgo de... Contame de esa pobreza ya que el gobierno de ocupación de los Miley quiere hacer estructural, digamos, ¿dónde están las mujeres ahí, las infancias? Las mujeres, digamos, siempre somos las primeras afectadas, digamos, ¿no? Las mujeres y las infancias, bien lo dijiste, porque si vas a... de todos los hogares monomarentales que existen, o sea, de los hogares pobres tenés un altísimo, pero altísimo porcentaje de hogares monomarentales. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que si alguna vez existió un padre presente de las criaturas, digamos, hoy no está y no aporta. Entonces, es un hogar... Se dice así, ¿no? Monomarental. Monomarental. No sé, monoparental lo vas a encontrar en... No, yo decía todo el tiempo monomarental y ahora me puede decir monomarental. Sí, bueno, yo digo monomarental y digo, dentro del feminismo lo llamamos así porque la mono es la madre, digamos, la que está maternando, la que está sosteniendo el hogar. Entonces, muchas veces tenemos acá índices con el Ministerio de Justicia, con los juzgados de familia del alto índice que hay de incumplimiento con las cuotas alimentarias, algo básico que es un derecho de las niñeces y bueno, no se paga, digamos, y no estamos hablando solo de progenitores sin trabajo porque puede existir también eso, te digo, la pobreza nos afecta todo, pero los juzgados con trabajo y que no cumplen con su obligación hacia sus hijes. Con lo cual, esto redobla la apuesta para la mujer que se queda sola porque tiene que estar sosteniendo un hogar y cuando hablamos de mujeres en situación de violencia por motivos de género, imagina, estamos hablando de mujeres que seguramente están absolutamente afuera del mercado laboral porque es parte del círculo de la violencia, el aislarla de los vínculos externos, digamos, y dentro de eso el trabajar afuera de su casa. Entonces, volver a reinsertarse en el mercado laboral, ya sea formal o informalmente, con hijos a cargo, no es fácil, digamos, y esto siempre requiere de una ayuda externa que por lo general es otra mujer, la que te va a cuidar a los hijos cuando vos no estás, que quizás es tu mamá, quizás es tu hermana o quizás es una vecina, no sé, pero en líneas generales siguen recayendo en las mujeres, no es algo de lo que podamos decir que afecta por igual a varones que a mujeres, es claro que no es así. Eso en el Producto Bruto Interno nos habías contado, ¿no? Había un estudio... Hay un estudio que ya hace un tiempo, no sé si ahora lo seguirán haciendo, espero que sí. Te consultaba que ahora se suma, bueno, ahora no sé, pero paulatinamente el tema del cuidado de los adultos mayores también. De los adultos mayores que estamos ante un escenario en el que también los jubilados son los primeros afectados, ¿no? Como los primeros ajustados por esta motosierra. Estamos hablando de... Si, todo se sostiene en base a eso, digamos, ¿no? Esta primera parte les movías ahí un poquito y se le cae el plan enseguida. Claro, se le cae el plan, digamos que el gasto que hay en jubilaciones dentro del gasto del Estado, las jubilaciones son la mayor parte, el mayor peso. Pero estábamos hablando de algo que eran 20.000 pesos por jubilado activo. O sea, no era algo que vos digas, te va a desbalancear todo. Y se podía financiar tranquilamente si, por ejemplo, no lo hubiesen reducido los bienes personales al percentil de más altos ingresos, ¿no? Entonces decís, bueno, qué onda, porque hay beneficios para los que más ganan, alivio, como dicen ellos, alivio fiscal para los grandes contribuyentes y los que más necesitados y los que, digo, son los que pagan ese alivio para los que más tienen. Entonces es absolutamente cruel. Y estas tareas de cuidado que te decía, o sea, esto hace que hoy por hoy los jubilados del que cobran la mínima y que tienen que subsistir con eso y que tienen medicamentos más caros y que toda la canasta básica es más cara, no llegan a fin de mes y muchas veces, digamos, ¿dónde recae eso? En los hijos e hijas que pueden, si es que pueden, tirarles un centro, ¿no? Estar ahí sosteniendo también eso. O sea, está el fenómeno de que volvés a la casa de tus papás a vivir y está el fenómeno de que traes a tus papás a vivir. También, sí. O sí, o muchas veces es como, bueno, te salvás de esa manera, digamos, como te dejas de alquilar, te volvés a la casa de tus viejos en el caso de que no alquilen y al mismo tiempo los cuidás y comparten los gastos y, bueno, de alguna forma te vas saliendo adelante. Lo que estábamos diciendo, que no terminamos de decir, es que las tareas de cuidado aportan al Producto Bruto Interno casi el 14%. Entonces, aportan más que la industria del comercio, o sea, que el turismo. ¿Cómo es la industria del... la industria, perdón, la economía del cuidado? La economía del cuidado está medida, por ejemplo, en horas, yo si mal no recuerdo, creo que es también en base al... el cálculo se hace en base al salario mínimo vital y móvil, pero son la cantidad de horas que se dedican a las tareas de cuidado. Si una persona está trabajando, realizando tareas domésticas, ya sean de limpieza, de cuidado de niñas, de cuidado de adultos mayores, esa persona debería estar registrada y cobrando. Eso se... bueno, con el Ministerio habíamos lanzado el programa Registradas, ahí las compañeras justamente de la Dirección de Cuidados, junto con el Ministerio de Trabajo, para tener justamente... incrementar el número de personas que realizan tareas de cuidado y que trabajan en forma... este... de manera informal, que estuvieran registradas, que tuvieran aportes, que... este... y con eso se puede cuantificar cuántas horas trabaja una persona. Si vos no estás trabajando afuera de tu casa, alguien tiene que cuidar a tus hijos 8, 10 horas, depende del tiempo que estés afuera de tu casa. Bueno, eso se cuotifica y se hace ese cálculo. ¿Hay un momento en el que eso se empieza a acentuar? Digamos, ustedes lo registraron, no sé si algún año, en alguna etapa, pre-pandemia... No, esto se empezó a hacer justamente ahí en la pandemia, porque fue como en el gobierno de Alberto Fernández, cuando estaba del Ministro de Economía Martín Guzmán, estaba de Directora Nacional Mercedes Alessandro, y es la que impulsa esto, ¿no? Una dirección, que ahora no me acuerdo, pero creo que era de políticas de género o algo así, dentro de la cartera del Ministerio de Economía. Se dedicó... esto fue genial. Y estuvo todo publicado, están todos los informes, no sé si seguirán estando, pero vos entrabas a las páginas del Ministerio de Economía y en la parte de... tenías todo, digamos, en la parte de bibliografía, de materiales, para descargar, tenías todos estos informes que se realizaron. Y se realizaron justamente muchos durante la pandemia, de hecho el programa registrado se lanzó en el 2021, como... consistía en que vos como parte empleadora, el Estado te pagaba el 50% de los aportes que le tenías que hacer al empleado que estaba en tu casa o empleada, durante un tiempo, creo que eran 6 u 8 meses. Y con esto, ¿qué se lograba, digamos? Ingresar a personas al ámbito del trabajo registrado, que tengan aporte, que tengan obra social, sin necesidad de tener que ser monotributistas. Y para las personas que eran empleadoras, si por ejemplo eras responsable de inscripto, podías eso deducirlo de ganancias. La gran mayoría de la gente no es responsable de inscripto en el IVA, entonces es como... Claro. Poco, pero bueno, estaba por ahí apuntado, creo yo, y por ahí un poco mal visto, también decir esto de él, estamos dando beneficios a los empleadores, pero los empleadores somos nosotros también, o sea, es como... No es la gente rica, es la gente laburante, es la gente que sale de su casa y que tiene que poner a otra persona a cargo del cuidado de sus niñas, o de sus padres, o de las tareas de limpieza, qué sé yo, también puede ser. Entonces... ¿Y ahí es donde se va registrando esto de los monos marentales, los o no...? No, los hogares monomonetales salen del censo, eso sale del censo. ¿Del hecho de ahí? Sí, 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 y de hecho la dirección de estadística de la provincia también lo hacen, no sé si es dirección ahora o qué es, pero estadística y censo de la provincia también, en la encuesta permanente de hogares sale eso, todos los años se mide. En temas de, me decías, de economías de cuidado, ustedes empezaron a... a cuantificar, digamos, todo lo que sucedía en términos de ingresos, de egresos, todas las situaciones que rodean. Eso ahora está desmantelado. Sí. Y se supone que con estas condiciones sociales se debe haber agravado. Totalmente, siempre que aumenta la pobreza, aumentan los índices de violencia y aumentan los índices de precariedad, digamos, ¿no? Porque justamente dejamos de ir al médico, dejamos... achicamos gastos, sería, ¿no? Entonces, bueno, los que pagaban una prepaga dejan de pagarla, se satura salud pública, que por lo general nunca estuvo genial, ¿no? Es como que siempre venía ya con un déficit de salud pública, y más sabemos en esta provincia, bueno, tuvimos a los elefantes en época de pandemia, que todos los aplaudimos a los médicos, pero después ahí estaban, digamos, ganando miseria y sin recursos muchas veces. Entonces, todas esas cuestiones ahora se ven acrecentadas, porque cuando tenés que achicar gastos, bueno, si pagabas una prepaga, listo. Quizás tenías trabajo, te quedaste sin laburo y usabas esa obra social, ya no la tenés más, todo eso recae en la salud pública, por ejemplo. Y a su vez, las mujeres que cuidan, y que cuando no son mujeres, son identidades feminizadas. Vos fijate que en líneas generales, por ejemplo, una de las fuentes o lugares donde acceden a trabajo las mujeres trans, es justamente en tareas de cuidado. Si te fijás también, ya en trabajo registrado y demás, tenés enfermeres, tenés en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, pero bueno, que también son tareas de cuidado. Entonces, por eso yo a veces digo las mujeres, pero bueno, es como, si no son mujeres, son identidades feminizadas. Y las que estamos al cuidado de otras personas, terminamos muchas veces postergando nuestro cuidado, ¿no? en pos del cuidado de los otros. O sea, esto, tenés que llevar a los pibes al médico, tenés que ir al hospital a hacer turns, cola, papá, papá, y encima después lo tenés que hacer para vos, no lo hacés, a no ser que estés ya con una apendicitis aguda y que no podés caminar. Entonces, la precarización lleva a eso también, ¿no? Como no cuidarse los que cuidan, sería. Y lo de la violencia, perdón, te dejo terminar. No, no, eso digo que en los casos, en los hogares, digamos, de mujeres que sufren violencia por motivos de género, son hogares, en su gran mayoría, hogares precarizados por esto. A veces el agresor no está, que no sabés qué es mejor, pero muchas sostienen el vínculo con el agresor por un tema netamente económico. Nada más que por eso. Es como, bueno, y no va a dejar soledas a sus hijes con esa persona que es violento. Entonces, romper ese círculo requiere de que vos puedas salir, irte. O sea, por más que no sea lo recomendable, ¿no? Porque también es tu casa, puede que tenés que ir, que se vaya él. Pero bueno, primero resguardamos la vida, resguardamos la integridad física de la mujer y de las niñas, y después nos ocupamos de restituirle los derechos que perdió. Entonces, muchas veces lo que se trata es de tener esos recursos para no depender económicamente de él. Y eso solamente lo tenés laburando. Entonces, si el Estado no está, bueno, tenés que buscar de otra forma. Esto era seis meses, nada más. Tampoco era que le salvaba la vida a nadie con esto. Entonces, te digo, muchas veces nos quedábamos cortas. Claro, así todo era algo... Era algo que en esta provincia, por ejemplo, se te iba en un alquiler. En otras provincias, por ahí del norte del país, un salario mínimo vital y móvil era un ingreso para sostener un hogar mínimamente. Acá en Neuquén no. Pero bueno, se buscaba que fuera un empujón. Por ahí la persona tenía algún conocimiento de algún oficio. O, qué sé yo, sabía hacer pan casero y salía a vender pan casero. O tortas fritas, o lo que fuera. Digo, es como vos tener el empujón como para poder salir. Necesitabas comprar insumos, necesitabas comprar maquinaria, necesitabas comprar algo. Pero bueno, sabías que tenías esa plata, que lo que ibas a poder, por lo menos, pagar una cuota durante un tiempo y te comprabas, qué sé yo, la amasadora. Suponete, ¿no? Ibas ahí a un supermercado y decías, bueno. Claro. Ahora, el Estado se corrió absolutamente, queda todo en manos del Estado provincial y de los estados municipales, ¿no? Que muchas veces, justamente, los recursos que bajaban eran estos, los de Nación, era el programa Acompañar. Bueno, ahora depende íntegramente de recursos de las provincias, que puede ser un aporte de fortalecimiento familiar o de ayuda para alquiler, que los hay, hay equipos trabajando, pero bueno, está todo saturado. Es como viene a cuenta gota, parece que nunca alcanza. Habías mencionado el tema de la violencia y decías, cuando hay pobreza hay cada vez más violencia. Se incrementan por una cuestión también de salud mental, creo yo, ¿no? O sea, cuando vos te quedás sin laburo, cuando son las susceptibilidades, digamos, están a flor de piel. Vos estás pasando por angustia, depresión, y en personas que ya son violentas naturalmente, esto exacerba la violencia. Y quizá en personas que antes no eran violentas, se torna violenta la relación y termina en una discusión fea y a veces se le va de las manos y dicen, no, bueno, nunca me había pegado, pero bueno. Había ahí un algo subyacente, digamos, ¿no? De violencia, siempre está la violencia psicológica, siempre subyace previo a la violencia física. Entonces son, cuando uno se pone a... Yo te preguntaba lo de la violencia porque imagino que al no haber ahora recursos o al correrse la cuestión estadística, digamos, que ya queda librado a otros organismos o a las orgas, digamos, que puedan ir cuantificando, a todo ese grado de violencia se le suma más cantidad, pero también más invisibilidad, digamos, porque tal vez no vamos a enterar de uno, dos o tres fotografías, digamos, pero ya no vas a tener un panorama más completo porque no hay nadie o no hay alguna dirección, alguna estrategia diseñada respecto a eso. Entonces, digamos, uno va a ver la superficie, la punta del iceberg. No, totalmente. De hecho, me quedé pensando, digo, que en pandemia nos pasó también que se incrementaron los casos, pero esto tenía más que ver con una cuestión del aislamiento, ¿no? De que no podías salir de tu casa y, bueno, quedaban con el agresor adentro de la casa durante una semana sin salir. Y a eso se sumaba que no se podía transitar, entonces vos no podías ir a hacer la denuncia, bueno, hasta que se sacó un permiso especial y demás para acompañar a estas personas. Hoy eso se traslada, si querés, a que las mujeres no pueden pagar el boleto de colectivo para venir al centro de la oficina de violencia y hacer la denuncia. Estoy hablando de Neuquén Capital, imaginate, no sé, en una localidad del interior que quizás le pase lo mismo o peor. Entonces, lo que te sale del boleto de colectivo muchas veces no se puede costear. Es así. Entonces, bueno, no vienen a buscar los dispositivos. Y si las mujeres no se acercan, no hay nadie que esté saliendo a buscarlas. Entonces, es parte también, digamos, de esta precariedad que estamos viviendo económica que incrementa estos valores. En Neuquén, por ejemplo, hay dos oficinas de violencia de los juzgados de familia, que es donde uno debería ir a denunciar, si quiere denunciarlo. Y a no ser que sea una situación de altísimo riesgo, que vos llamás a la 148, que es la línea provincial, que eso, dicho sea de paso, ante cualquier situación, llamen a la 148, digo, no lo duden. No hace falta estar una en esa situación, porque escuchás que está pasando algo, llamen a la 148. Cuando hay una situación, se detecta una situación de altísimo riesgo, inminente, ahí sí se despliega una guardia que sale a buscar a la persona. Pero solo en esos casos específicos. La mujer que está sufriendo en silencio dentro de su casa, porque justamente es una violencia psicológica, una violencia económica, que no llega por ahí a la violencia física, no nos enteramos, porque no llega a pedir ayuda. Reiteramos lo de la 148, ¿no? La 148 es la línea provincial específica para violencia. Es para toda violencia, pero bueno, la gran mayoría de las consultas son por violencias, por motivos de género. Antes de seguir, ¿la actualidad entonces de las laburantas y de la gente que estaba ahí con ustedes? En el ministerio nuestro, no, ya no quedamos nada. Eran tres, quedaban tres, ¿no? Acá en Neuquén quedábamos tres, perdón, cuatro quedábamos, quedábamos tres de nuestro programa y las dos abogadas de patrocinio gratuito, cinco. Hace un mes y medio ya despedieron a la abogada que quedaba de nuestro programa, así que quedábamos cuatro, y bueno, ahora supuestamente seguimos esos cuatro, que el contrato se vence mañana, pero no tenemos recursos que ofrecer, no tenemos oficina, no tenemos nada. Nos cortaron las líneas de teléfono hace tres días, con lo cual nosotros ya lo estamos viendo como, bueno, se acabó, y que también uno no quiere renunciar, pero también no podemos hacer más de lo que hacemos. O sea, es como todo voluntarioso, no podés ayudar así. ¿La provincia no la llamó, digamos, aprovechando el caudal de laburo de ustedes, para que se incorporen, o, che, necesitamos esto acá? No. ¿La provincia también está desentendida? No, no, la provincia se está ocupando, la provincia ya tenía sus equipos, digo, han fortalecido ahora hace poco la línea 148, sabemos que contrataron algunas psicólogas más, profesionales de trabajo social, creo. Pero, bueno, no, ellos ya tenían sus dispositivos, digamos, no nos llamaron. Ahora ustedes se tienen que manejar, digamos, es la lógica. Sí, nosotras, a ver, por suerte, las profesionales han encontrado trabajo, las que se quedaron sin laburo ya están con laburo, porque, bueno, nada, sos abogada, algunas volvieron al oficio por cuenta propia y demás, pero las compañeras que estamos acá en Neuquén, que ahora nos juntamos con las que quedaban del Ministerio de Justicia, también del CAF, que ahí, por suerte, quedaba una compañera psicóloga, nos estuvimos apoyando mutuamente para poder seguir haciendo mínimamente un sostenimiento de los acompañamientos que nos quedaban, mientras los íbamos derivando a otros dispositivos, o, bueno, ya avisando que buscaran otra cosa, porque no podíamos garantizarles acompañamiento. Técnicamente, ¿ustedes estarían, si fuera una cuestión gremial, en ATE o con abogados personales? ¿Es para tener idea de cómo se engloban estos conflictos? Desde ATE nos están cubriendo, digamos, a nivel nacional. Sí, porque acá no estábamos afiliados a ATE, por ejemplo, porque de las provincias, bueno, no sé, convenio, esta cosa de nación, provincias, jurisdicciones, qué sé yo, nunca ingresaron nuestras afiliaciones a ninguno de los sindicatos, por una cuestión de, no sé, del ministerio. Porque ATE denunció que estaban llegando despidos por mail a la noche. Eso fue exactamente lo que pasó hace tres meses, y es lo que empezó a pasar ahora, dicen, en otros organismos. A nosotros lo que nos pasó, por ejemplo, fue que las compañeras, que ya las habían desvinculado informalmente a principios de septiembre, les avisaron, no, los contratos de ustedes no van a salir, entonces, bueno, ya dejaron de trabajar, porque ya tenían dos meses adentro. Bueno, los de ustedes no van a salir, pero los de ustedes sí, nos dijeron otro tanto. Están en camino. Bueno, el camino nunca llegó, nunca se hizo nada, y el viernes recibieron un mail avisando que los contratos no iban a salir. Pero eso, diciendo, porque nadie solicitó sus contratos. Una cosa de una informalidad, de una precariedad, que firma un, no sé qué, director de recursos humanos o algo así, pero que no se puede creer. O sea, bueno, ahí con eso ya por lo menos están formalmente desvinculados, porque hasta ahora eran trascendidos, les mandaron a decir por otro, nunca nadie nos llamó. Eso está estudiado, digamos, que no, por ahí, obviamente hay como un dejo de desproligidad que uno dice, che, que estos no saben nada, pero creo que este nivel de sadismo está estudiado, está planificado, ¿no? Que llegue a la noche. Oye, ayer me hiciste acordar que uno de los merenderos nos convocó para denunciar algo, por ejemplo, para cocinar, acá en Neuquén le mandaron un paquete de sal. O sea, mostraron la filmación, el remito, por favor vení, podemos hacer el video. Por ejemplo, 170 viandas para todo el mes, un paquete de sal le mandaron, ¿no? Claro. Entonces, ahí uno nota que hay una planificación. Alguien que dijo, no, mandale un paquete de sal, mandale el mail a la noche, que lo reciba un viernes a la noche, que se coma el fin de semana destrozado. Sí, sí, tal cual. Fue así, la primera desvinculación grande que hubo, que terminaba el 31 de marzo del contrato, lo mandaron, era justo de fin de semana, de Semana Santa, jueves, viernes a domingo, el miércoles a las 8 de la tarde llegó el mail. Así que, bueno, a nosotros no nos llegó mail todavía, así que no sé, pero ya nos damos por... Fueron pasando tantas cosas esta semana que dijimos, bueno, ahora ya está, listo, se terminó. Uno no quiere dejar de estar, pero también te lleva a eso, digamos, porque vos tenés que buscar otro laburo, porque no podés estar jugando que vas a tener trabajo, que sí, que no, todas tenemos que sostener hogares, digamos, ¿no? Claro. En Neuquén hace más de 60 días que hay una chica desaparecida, hay un silencio oficial que es atroz, ¿no? Aterrador, sí. ¿Qué lectura tenés, tienen, digamos, que venís de toda la órbita de trabajar con estos temas sobre lo que...? Este es uno de los casos que tenemos, ¿no? Estamos hablando de Luciana Muñoz. Es desolador, porque si bien se puso primero como... salió por todos lados y veía en los diarios permanentemente como el seguimiento de la cuestión, la fiscalía, los allanamientos, la policía desplegándose, no sé qué, hace más de un mes que no vemos nada de todo eso, como que ya se la dio por perdida, no sé, es como... No tenemos, es angustiante, digamos, este silencio, es un silencio ensordecedor, ¿no? Porque si quieras o no quieres, lo primero que te remite son las cuestiones de trata, digamos, porque vos decís, bueno, si no está muerta, se la llevaron. Entonces, si estuviera muerta, ya la tendrían que haber encontrado, entonces, bueno, se la llevaron. Y por otro lado dicen, no, bueno, la hipótesis de la trata la descartamos, porque Neuquén no es centro de captura, sino es centro de consumo, como eso está estudiado, hay un comité nacional contra la trata, bueno, que tampoco sé si ahora estará funcionando o cómo, pero acá en la provincia sí, siempre estuvo la dirección de trata y venían trabajando activamente y tenían estadística, datos y todo, y de hecho se han recuperado varias víctimas de trata, ¿no?, que se han encontrado acá en la provincia. Pero justamente son mujeres que vienen desde otras provincias o de otros países. Como que Neuquén no era un centro de captación, sino que era un centro de consumo, de trata, estamos hablando de trata con fines de explotación sexual, ¿no? Y, bueno, nada, no te puedo decir estadísticamente nada de esto, porque no lo sé, pero sí, hay esta cuestión social, digamos, de la angustia que genera, porque es esto, ¿no? De repente dejamos todos de buscar a Luciana, encontrás por ahí de vez en cuando un cartelito ahí en un negocio o en algún lugar, entras al Poder Judicial y sí hay un cartelito puesto. Claro, que se empieza la fotocopia a poner amarilla. Exacto, es tristísimo, es muy triste. Y a su vez, nada, sabemos que todo el tiempo están desapareciendo mujeres, porque estamos buscando mujeres y ahora, hoy no sé si ya la habrán encontrado, pero hasta ayer estaba la búsqueda de paradero de una mujer de 52 años, de otra chica de 25. Entonces, es algo que lamentablemente es cotidiano, digamos, ¿no? Las mujeres que están expuestas a situaciones de violencia de género son carne de cañón, digamos, en cualquier momento pueden terminar así. Bueno, ahora, creo que ahora a la tarde hay una actividad en Plotier en memoria de Rosana Artigas, que fue el último femicidio brutal que tuvimos que contamos acá en la provincia, a fin del año pasado, en noviembre. Lo decía también por el silencio oficial, ¿no? Es ensordecedor, sí. Que podría, no sé, el gobernador o el intendente o... ¿Pero qué van a decir? Digamos, es como, van a salir a decir, uy, no la encontramos. Van a salir, bueno, es como salir a hacerse cargo. O acompañar a la familia, ¿no? Estar ahí de, este, ahí, ahí... Al contrario, se estigmatizó, se estigmatizó a la familia, se dijeron cosas, salieron los diarios y empezaron como, en algún punto, a justificar, como ella se lo buscó, ¿no? Como, bueno, el ámbito en el que se movía, si consumía o no consumía, lo que hacía la familia dejaba de ser la familia. Este, te decía, porque la sigue, porque me impactó un montón y todas las cosas que uno va desconociendo, a pesar de estar en el contacto con organizaciones, con, digamos, las cosas que se desconocen incluso de la vida cotidiana de una mujer que tiene que escapar de las garras a la violencia, ahora de la trata, del consumo, del agobio, del trabajo cotidiano, ¿no? De este embrutecimiento que es las tareas de cuidado sin ningún tipo de remuneración, dejar de lado todo, este, y tengo la sensación de que ya no es responsabilidad solamente de un gobierno de ultraderecha. No, trato de hacer como una reflexión. Hay algo, por más, este, pañuelito que me ponga o me haga un pinkwashing, que de todas maneras no me interesó nunca, ¿no? Hablo así como sociedad o como, este, las conductas heteronormativas, pero hay algo que en realidad nunca me interesó, porque esto tiene una raíz muy profunda. Sí, patriarcado se llama básicamente, digamos, este, es el orden social en el cual vivimos hace siglos. Es como, estoy de acuerdo en lo que decís, creo que con un gobierno ultraliberal esto se exacerba, pero sí que siempre existió desde antes, ya existía, y de que nunca fueron suficientes las políticas de género y de cuidado que se implementaron desde los estados. Muchas veces, por eso te digo, o sea, por más que se hizo un montón, siempre nos quedaba esa sensación de que seguía faltando, o sea, esto, ¿no? La compañera eran seis meses, faltaba más, tendría que haber sido un poco más. Además, siempre, siempre te quedás corta, digamos, siempre te quedás corto, siempre estás... Las casas refugios, si bien ahora se fue cambiando el paradigma, ¿no? A que no solo sea una casa refugio donde la mujer está literalmente refugiada, escondida, ¿no? Son casas integrales y se supone que tiene que haber equipos actuando que poder darle el abordaje interdisciplinario que requiere la cuestión, por eso mismo que vos dijiste, porque puede estar atravesado por situaciones de consumo, puede estar atravesado por situaciones de inmigración, puede estar, ¿no? Las mujeres migrantes, digamos, son más vulnerables o están más expuestas a situaciones de violencia. Son todas cuestiones que van siendo agravantes del hecho. Entonces, yo creo que en eso hubo un gran avance desde los estados y desde la sociedad como tal, porque aprendimos a mirarlo como tal. Antes también nosotros, vos por ahí, hemos crecido escuchando a los vecinos cagarse a piña y era bueno, ya sé, siempre están ahí peleando, discutiendo, y era como algo normalizado, naturalizado, y lo veías como algo que pasaba afuera y bueno, como no pasaba en tu casa, no te importaba. Bueno, ahora, en esto yo creo que como sociedad hemos avanzado, en esto tiene mucho que ver obviamente los movimientos feministas y transfeministas, digamos, hemos recorrido un largo camino. Yo antes digo que de haber sido funcionaria, digo, soy una militante feminista, digamos, y venimos trabajando en el acompañamiento de violencia de género hace años y en eso vas viendo como un avance. Pero sí, sin lugar a dudas, es un problema de estructura social. No es culpa de un estado más o menos presente. La crítica también es hacia adentro, porque noto que si no hay cargo han desaparecido también muchos cuadros. Veo como, ponía una crítica incluso al sistema de partido en general. Hay como una onejeización de muchos reclamos que ahora que no hay cargo, no hay plata, se desvanecen, ¿no? Digo, está este reseteo continuo que va a pasar en la calle, pensando que nunca hay que abandonar la calle, mucho menos en esta situación, pero hay como un miedo, un no, bueno, esperemos. ¿Crees que eso también se está reseteando en algunas orgas feministas, en la calle en general? En las orgas feministas no creo, por lo menos no lo veo. Hay una cosa que es una realidad y es que uno necesita recursos. Entonces, cuando estamos hablando de orgas feministas que estaban vinculadas al gobierno de turno, lógicamente tenían más recursos porque justamente los feminismos nos autofinanciamos, por decirlo de alguna manera. Somos las mismas militantes las que vamos poniendo recursos. Bueno, cuando hay compañeras sin trabajo, compañeras que no tienen cómo sostener la olla en su propia casa, no van a estar poniendo plata para cualquier otra cuestión. Y, lamentablemente, al correrse también el Estado de las organizaciones sociales, digamos, te van cortando de todo recurso. Entonces, por ahí hay organizaciones sociales que no es que estuvieran vinculadas al Estado porque trabajaban con ese gobierno o lo que fuera, sino que justamente recibían la ayuda social, recibían ya fuera el potenciar trabajo o esto, los comedores, los merenderos, alimentos. Y, bueno, al correrse el Estado de todo eso es re difícil sostenerlo. Entonces, muchas veces cuesta salir a la calle o que las compañeras quieran salir a la calle, más allá del miedo que hay, porque este gobierno se caracteriza también, ¿no?, por el miedo al amedrentamiento. Vemos cómo los cagan a palos a los jubilados, o sea, que no les importa nada. Niñas vimos gaseadas el otro día como le rociaban un gas pimienta a una nena en la cara. Sí, sí, no hay límites. No hay límites de nada. Entonces, bueno, muchas veces, lo pensaba dos veces antes salir a la calle, ¿no? Y no le podés exigir a ninguna compañera, a ningún compañero, en realidad, sí, venía a la calle y no pasa nada. Es como, muchos han tenido que, están trabajando doble turno, doble jornada, tuvieron que buscar otra changa, digamos. Es difícil sostener la militancia en la calle también. Entonces, no creo que sea como que se abrieron ahora, bueno, ahora como no están, o como no reciben nada del Estado, o lo que fuere, bueno, me voy a mi casa. No lo veo por ahí yo, o sea, al contrario. Creo que más que nunca es volver, como a los 90, ¿no?, volver a las ONG, como decís vos, a la Organización Social, porque es de donde podés conseguir recursos. Digo, si no, ¿de dónde vas a sacar los recursos? Es decir, el Estado no te está dando. Y vos, para sostener, para ayudar, para lo que fuera, necesitas recursos. Así, igual veo que hay una generación que ahora empieza a subir a las rutas o a las marchas que nace con esto, digamos, ¿no? Digamos, así como hay una generación que vio que se avanzaban, o se ampliaban un montón de derechos, y que fueron desmantelados casi en un santiamén. Sí, es muy desmoralizante, digamos. Es como, es un golpe muy duro. También hay una generación que ahora empieza a templarse con eso, digamos. Uno, no, no, no. Digo, pensando que siempre las perspectivas son positivas si hay lucha, ¿no? Claro. Sí, eso sí, pero bueno, las juventudes, ¿no? Es como que se empiezan a movilizar nuevamente, salir a la calle. Yo creo que durante mucho tiempo tuvimos tantos derechos garantizados que se normalizaron, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando se enoja a la gente con los pibes que votaban a mi ley. No te podés enojar, porque no es culpa de ellos. Es culpa nuestra que no supimos hacerles ver y notar que todo lo que ellos tenían como una cotidianidad, una normalidad, era un derecho adquirido. Digo, que no siempre estuvo y que no fue magia, digamos, ¿no? Es como el pibe que fue a la secundaria, recibió la netbook y tenía la comida. No entendía, claro. Claro, es como, eso era lo normal. Es como, es lo que tiene que ser. No sabe que eso fue una conquista de derechos, de gobierno. Claro, y no se trabajó sobre... Exacto. Concientizar sobre la importancia, digamos, de la presencia del Estado en la vida de todos y todas todo el tiempo. Hay un profe de historia que vamos a entrevistar en un poco tiempo, militante político también, Esteban Vedia, que en una charla también informal, él me decía, si vos los corrías con que iban a perder derechos, ya era una juventud que vivía en el mundo de mi ley, que ya no tenía derechos. Digamos, estabas hablando en una habitación vacía. No me hizo reflexionar un montón. Me decía, vos no podés decirle a alguien que nunca tuvo derechos y que su máximo potencial era las aplicaciones de repartir comida, que iba a perder derechos. De hecho, te iba a decir, no, quiero laburar más para juntar más plata, te iba a decir, porque en realidad ya viven en el mundo de mi ley esa juventud que lo... Bueno, en un principio, viste que ahora eso es muy fluctuante porque las crisis son muy centrífugas, ¿no? Ahora ya no sabes hasta qué punto esa base se puede sostener en un mundo que uno dice, bueno, la verdad que no me sorprende que esté pasando, no deja igual de ser angustiante, ¿no? Porque la crisis va a estar comiendo. Yo te agradezco mucho el tiempo, la paciencia. Nos quedan un montón de temas. Ya, falta. Vamos a replegarnos, o sea, listo. O sea, los primeros dos meses, tres meses, te lo acepto. Yo, estamos todos así, ¿qué hacemos? Bueno, va, a la acción. Hay que resistir, hay que estar en la calle, como decimos, hay que dejar las calles. Y para mí, en este momento, el foco es... Siempre la salida es colectiva, ¿no? Así que, bueno, la organización social, sumarse a una organización social, armar una organización social nueva, no sé, pero no quedarse en el molde, digamos, no, no. El repliegue ya está, digo, a todos nuestros dirigentes y dirigentas políticas, digamos, a ver, tenemos las elecciones el año que viene, acá, la vuelta a la esquina. Déjense joder y pongan, le voy a poner, digamos, para juntarnos, hacer lo que haya que hacer, digamos, pero esto no puede seguir, no basta. Es momento de acción. Muchas gracias. De nada.